Saludos y bienvenidos a la gran final del Cocktail Derby de Rums of Puerto Rico. Comenzamos con 20 participantes, lo bajamos a 10 en el segundo episodio y hoy los 5 finalistas van a competir en unas reglas completamente diferentes a las que ustedes vieron en los episodios anteriores para ver quién va a ser el embajador o la embajadora de Rums of Puerto Rico y el premio de $3,500. Así es que pendiente porque sé que se van a quedar pegados ahí porque tengo tensión, tengo suspenso y sobre todo buenos tragos. Así es que de inmediato comenzamos la gran final del Cocktail Derby de Rums of Puerto Rico. Y así damos comienzo a la competencia final del Cocktail Derby de Rums of Puerto Rico. Aquí están nuestros 5 finalistas. Muchachos, éxito esta noche larga, mucha tensión, pero los dejo con el jurado para que les explique las reglas de esta competencia que son completamente distintas a lo que pasó en el episodio 1 y episodio 2. Así es que Xiomara, David y Juan. Buenas noches, participantes. Ustedes son los finalistas que han llegado aquí a este Cocktail Derby. Vamos a aplicar las reglas viendo el juego en estos momentos. Cada uno de ustedes se han asignado una estación para tener un público de sobre 120 personas que van a llegar ya mismito aquí y ustedes van a preparar un Cocktail. ¿Qué ustedes tienen que hacer? Así que ese Cocktail sepa exquisito para que reciban una votación de parte de esas 120 personas y el que tenga mayor votación es el que gane esta primera ronda. Así que vamos a asignar esas estaciones. Bien, Antonio, tú eres el primero. Te tocó el Cocktail Rums of Fashion en la estación número 1. Muy bien. ¿Un próximo éxito? Hugo, ¿estás listo? Estación número 2, te corresponde el Cocktail Jungle Bird. Ashley, ¿estás preparada? Muy bien. Muy bien, te tocó la estación número 3, el Cocktail Rumsmule. Así que el número que correa este es bien bueno. Te tocó la estación número 4, el Cocktail Sidecar. Y por último, y no menos importante, ahora a mí, bienvenido, te va a tocar el Cocktail Daikiri. Así que la estación número 5 es para mí. Así que competidores, ya no nos queda más por decirles. ¿Ese es esto, Luisito? ¿Están claros con la regla? Sí, claro. ¡Es Cocktail Derby Time! ¡Comenzame! ¡Comenzame! Tenemos un reto de privatching hoy. Yo hago privatching todo el tiempo en mi barra. Yo privacheo, tengo 3, 4, 5 cocteles privatching. Estoy listo para eso. Llevo 3 años metido full en esto, estudiando. Yo trabajo todas las noches, con más, con menos personas, frente a cámara o no, pero es lo que hacemos todas las noches. Y ya piensan que hacer un privache es fácil. Intentos en casa. Para mí el reto mayor va a ser quizás nosotros mismos. Venimos todos con esta hambre, con este deseo de representar a Puerto Rico a una mayor escala. Todos somos buenos en algo y todos podemos mejorar en otra cosa. Así que primero yo y luego mis compañeros que vienen a matar. Me van a ver un día más en el trabajo, un día disfrutando porque cada competencia, cada reto para mí es un disfrute más, un compartir con los bartenders y como siempre he dicho yo, gana el mejor. Todos somos buenos en todo lo que nosotros hacemos. Con los nervios de punta. Yo no sé qué esperar, yo no esperaba estar aquí. Estoy corriendo, como quien dice, con el cast que tengo en el tanque. Estoy dándole el 100% a los últimos que me quedan. No me siento tanto en ese ámbito de que vine a ser más que nadie ni nada de eso. Vine a disfrutarme lo que hay hoy. Te puedo decir que ya ganamos. O sea, pase lo que pase, no importa quién gane. Para mí y a todo el canal. Yo estoy mirando y los competidores hay unos cuantos que están, la manera que están bajando está un poquito complicada. He visto mucho que están tirando primero el alcohol y no están tirando los ingredientes primeros. Ya que se enfocaron tanto en ya tener tanto listo, ¿no? Un batch grande listo. Sí, ellos están bien nerviosos también. Porque hay uno o dos que tuvieron que sacar, ajustar y ganar los de los dos. Eso es así. También el sidecar también puede ir, si juega bien, pero yo he visto de ilusión. Claro, el old fashion también me tiene un poquito preocupada. Bien preocupada. Shakers también encima y mixing glass, a lo mejor lo van a meter ahí para 120 a la vez. Sí, sí, vamos a ver qué pasa cuando llegue el público. Eso es así. Que ellos decidan. Exactamente. Y estamos en la arcada del viejo San Juan, ya nuestros invitados impacientes por probar los cócteles de nuestro finalista. Y estamos a minutos, a minutos de que el tiempo se venza. Así es que vamos a ver si usted acierta quién es el ganador o la ganadora. Y será el embajador de Rums of Puerto Rico. Así es que sin más preámbulos, continuamos con el Cocktail Derby de Rums of Puerto Rico. La persona de los invitados van a ir a probar el que más le guste y de ahí van a recibir ese voto. Pero solamente tienen una sola boleta para votar. Vamos a ver qué pasa. Claro. ¿Qué ustedes creen? Cuéntame. Mira, pues realmente íbamos temprano, todavía estamos haciendo unos ajustes, vimos a todo el mundo ya haciendo unos tweaks al final. La dilución yo creo que le está engañando. Nosotros yo creo que probamos uno en la segunda estación. El Sidecar con un cóctel fuerte, ¿no? Me salió demasiado, demasiado diluido. Eso, vamos a ver si van probando. Como dijiste, si van aquí, que no estaba probando al final. Pero vamos a ver si cambian eso y seguimos ya ajustando al final. Bueno, aquí me acompaña Valeria, que está probando el Jungle Bird. Jungle Bird, así mismo es. Vamos a ver, vamos a ver, lo probé ya, pero déjame de paz. Ahora saboreatelo. Mira. Atrever ahí, te me muevan. Ese chispito tiene que probar más. ¿Más? Más, seguro. Ahora. Bueno, para mi gusto está un ching, ching fuerte. Yo soy un poquito más dulce, un poquito más suave. Eso, para mi gusto está un poquito más fuerte. Usualmente no soy fanático de los Daiquiri, pero este por lo menos está matando la diva. Gracias por estar aquí visitándonos. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el evento? Me encantan. Me encantan. Sí. El ambiente espectacular, los tragos que he probado hasta ahora, todo muy rico. Y llegó el momento de la ronda final. La primera parte, ya el público votó por su cóctel favorito, pero eso es solamente parte de los puntos acumulados. Exactamente. Para determinar quién va a ser el ganador de esta final. Porque ya es la final, ya que no queda más nada. No queda más nada. Pero, consiste en lo siguiente, en un speed round. A mí me encanta cuando usted me dicen esas cosas que no entiendo ni lo que quiero decir. Te lo voy a explicar, yo voy a explicar. ¿El más rápido que se lo beba? El más rápido que lo termine. Ah, que lo termine, ok. Después hay que lo beba, pero nos lo van a tocar a nosotros. Eso vale. Así que, Cotel Levy, ¿cómo están pasando, mi gente? Gracias. 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 Nachli Rivera. ¡Nos! ¡Dinos! 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 Segundo lugar. Jeje Ortega. ¡Guau! Abrazense ahí como nuevos competidores y colegas. Y ahora vamos al Grand Champion, en primer lugar. Oye, mi gente, un aplauso, ¿verdad? ¡Guau! En primer lugar, conlleva un premio de $3,500 en efectivo. Y ser reconocido como embajador de Robson Puerto Rico por el próximo año. En primer lugar... Aramis Castillo. ¡Gracias! Y con esto llegamos al final de este segundo Cocktail Derby de Zonzo Puerto Rico. Gracias a todos los que nos siguieron Gracias a los que participaron Al jurado A todo el equipo de producción Que de verdad han hecho una labor increíble Me quito el sombrero delante de ellos Nuestro director Gracias Gracias a todos los muchachos Y pendiente Porque esto no se queda aquí Tenemos mucho más para ustedes Mucha más información Y competencias Y sobre todo Hay que respaldar Promso es Puerto Rico Hasta la próxima Buenas noches Que la pasen muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!